Por el delito de delincuencia organizada, un juez federal sentenció a 20 años a José Jorge B. el JJ, señalado. Como el agresor del futbolista Salvador Cabañas, la Fiscalía General de la República informó que el JJ se relacionó con el cartel de los Beltrán Leiva y era cercano a Edgar Valdez Villarreal, la Barbie, por lo que el juez primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca le dicto sentencia, los elementos de prueba obtenidos por el agente del ministro. El Ministerio Público Federal, MPF, permitieron que el juzgador dictara sentencia condenatoria en contra de José Jorge B., imponiéndole una pena de 20 años de prisión y 500 días multa, informó la FGR, ejecutan a Locutor Reinaldo López en Sonora refiere que José Jorge B., fue detenido en 2011 por elementos de la Policía Federal, en El municipio de Huixquilucan, Estado de México, en cumplimiento a una orden de aprehensión que había en su contra por su probable participación como operador de una organización delictiva. En enero de 2010, en el baño de un bar fue atacado con disparo de arma de fuego el exfutbolista Salvador Cabañas por José Jorge, el JJ, operador de los Beltrán. Leiva.